Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, bienvenidos a los vídeos tutoriales de Vampiro la Mascarada, 20 aniversario, ¿vale? Bueno, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Supongo que bien, ¿no? No recuerdo dónde nos quedamos el otro día, pero hoy vamos a hacer el segundo vídeo de la taumaturgia. Vale, es el otro día que yo recuerde, pues vimos todo el tema de la senda de la sangre, la contramagia, el dominio elemental, también lo vimos, el control arma félico, y el encanto de las llamas. Creo que también lo vimos. Vale, no sé si vimos manos de la destrucción, que sería, yo creo, sí, pues estamos aquí, estamos aquí, así que yo creo que sí. Manos de la destrucción es lo que nos toca, precisamente. Vale, lo tengo marcado. Lo tengo marcado. Bueno, pues vamos a continuar, porque ya sabéis que la taumaturgia es muy larga, y si no nos damos prisa, esto se nos va de madre, y quiero que los vídeos duren como máximo, como máximo, 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 40 minutos. Bueno, vamos con mano de la destrucción, otra de las sendas de taumaturgia. Vamos a comenzar del tirón, ya sabéis que estamos con la disciplina del clan Tremel. Y bueno, la mano de la destrucción es una senda practicada casi en exclusividad por los taumaturgos del Sabbat. Aunque no se la suele ver, fuera de la sexta, algunos Tremel de la Camarilla han conseguido aprender sus secretos a lo largo de los siglos. La mano de la destrucción tiene una historia infame, y muchos se niegan a practicarla debido a los rumores sobre su origen demoníaco. Es una senda brutal y dolorosa, y proporciona a los vampiros que conocen sus secretos las capacidades ofensivas de las que carecen otras sendas menos marciales. Encarna la naturaleza violenta del Sabbat, que emplea existiendo para provocar entropía y decadencia allá donde van. Y bueno, estos son los cinco niveles de la senda de la destrucción. Tenemos deterioro, nivel 1. Este poder acelera la decrepitud de su objetivo, haciendo que se pudra, se descomponga o se destruya de algún modo. El objetivo debe de ser inanimado, y aunque se pueda afectar a la materia orgánica, ésta debe de estar muerta. La tirada tiene éxito, si la tirada tiene éxito, la tirada de taumaturgia, que ya sabéis cómo es, ¿vale? El objeto tocado por el taumaturgo envejece 10 años por cada minuto de contacto. Si el vampiro rompe el contacto físico y desea volver a envejecer el objeto, deberá gastar otro punto de sangre y realizar una nueva tirada. Este poder no afecta a los vampiros, aunque su carne se supone que esté muerta. No afecta, ¿vale? Ese es el nivel 1. Hace envejecer los objetos. Sería una manera de reventarle a un informático su PC. ¿Sabes? Hago que tu PC envejezca 10 años. Te golpeé. Hostia, qué putada, ¿no? Sobre todo si estás recién comprado y también lo estás pagando, ¿no? Bueno, no es mi caso. El mío ya mismo le va a tocar un relevo generacional, porque tiene 5 años, 4, 4, 4 años, perdón, 4 años. Y yo solo renova los PC cada 5, 6 años, como mucho. También es cierto que yo es de vocación profesional, claro. Por eso lo tengo que hacer. Bueno, retorcer a madera. Este poder retuerce y comba a los objetos de madera, aunque el material queda básicamente intacto, el objeto suele terminar inservible. Este poder también se puede emplear para hinchar o contraer la madera, además de doblarla de forma imposible. Al contrario que los demás poderes de la senda, este no requiere más que una simple mirada. No tienes que tocar para retorcer la madera. Se puede retorcer 25 kilos de madera por cada punto de sangre gastado en el poder. El tomaturgo puede gastar toda la sangre que quiera, hasta su máximo generacional por turno, evidentemente. Y también es posible afectar a varios objetos visibles, como todas las estacas de un grupo de cazadores de vampiros. Siempre que estén a la vista. Útil, ¿no? Toque corrosivo. La misma palabra te lo está diciendo ya. El tomaturgo segrega un fluido vilioso y ácido por cualquiera de la zona de su cuerpo. No voy a pensar mal. Podría pensar muy mal, no voy a pensar mal. Ya me conocéis. Este material viscoso corroa el metal, destruye la madera y causa terribles quemaduras químicas. La cobra, el ataque de la cobra ácida, ¿no? Y mente sucia, tío. En serio. En fin. Destruye la madera y causa terribles quemaduras químicas en el tejido vivo. El jugador gasta un punto de sangre que se transmuta literalmente en ácido volátil. El punto de sangre crea el suficiente como para atravesar una plancha de acero de 5 milímetros o 7 centímetros de madera. El daño de un ataque cuerpo a cuerpo aumentado con este ácido se agrava y cuesta un punto de sangre por turno de utilización. El tomaturgo es inmune, evidentemente, a su propio toque corrosivo. Obvio, ¿no? Obvio. Atrofia. Que es el nivel 4. Estamos llegando casi al final de este. Este poder pudre un miembro de una víctima dejando poco más que un cascarón de hueso y piel disecada casi mumificada. Los efectos son instantáneos y a los mortales irreversibles. La víctima puede intentar resistirse a la atrofia logrando 3 o más éxitos en una tirada de resistencia más atletismo a dificultad 8. Y necesita 3 éxitos o más. Un fallo indica que el miembro queda total y permanentemente destruido. Es posible una resistencia parcial. Un éxito significa que las dificultades que incluyan en el uso de ese miembro aumentarán en más 2. Aunque para los mortales estos efectos seguirán siendo permanentes. Dos éxitos indican que la dificultad aumentará en solo más 1. Los vampiros afectados por este poder pueden gastar 5 puntos de sangre para rejuvenecer los miembros atrofiados. Los mortales quedarán permanentemente tullidos. Y este poder solo afecta a los miembros, brazos y piernas. Aparte de los mismos, no funciona en cabeza ni en torso. Solo en los miembros, brazos y piernas. Pero vamos, cargarte el brazo derecho de una persona diestra es una putada muy grande. Convertir en polvo. Último y el más terrorífico de los poderes de las manos de la destrucción. Algo parecido a lo que le hizo Harry Potter al profesor Quirrell. Quirrell, Quirrell, Quirrell. Sí, Quirrell se llamaba. Convertir en polvo. Este medio poder acelera la decrepitud de las víctimas. Los mortales se convertirán literalmente en polvo ante el mero toque del taumaturgo, envejeciendo y pudriéndose a una velocidad sorprendente. Cada éxito en la tirada envejece 10 años a la víctima. Un objetivo potencial puede resistirse con una tirada de resistencia más coraje a dificultad 8, pero debe acumular más éxitos que el taumaturgo haya sacado en su tirada de activación. Es todo o nada. Si la víctima tiene éxito, no envejecerá, pero en caso contrario recibirá los 10 años. Obviamente este poder no tiene efecto en los vampiros, son inmortales. Pero como mucho, bueno, como mucho un vampiro se arrugará un poco y palidecerá durante una noche. Menos uno a la apariencia. Pues tampoco, es para tanto, va a ser un nivel 5. Hombre, es para los mortales, una putada. Cuando un mortal que tenga 10 años, le metes 10 años, no es mucho. Le metes 30 años y, hombre, hostia, el niño pasa a ser un adulto ya que tiene que revisarse la próstata, ¿no? Es una putada para un humano, pero para un vampiro. Yo pensaba que era más bestia, te lo digo en serio, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser bastante más heavy, pero no. Bueno, vamos con movimiento mental, que es la siguiente senda que vamos a ver, ¿vale? Movimiento mental es una senda que da automátor con la habilidad de mover objetos telequinéticamente mediante el poder místico de la sangre. En los niveles superiores llega a ser posible el vuelo. Pero cuidado, que alguien te puede ver. Los objetos para el control del personaje pueden ser manipulados como si tuvieran en la mano. Pueden ser levantados, girados, lanzados al aire e incluso arrojados. Pero para crear la fuerza necesaria para causar daño real se requiere dominar al menos el nivel 4. Algunos somaturgos expertos en la senda, de movimiento mental, la usan para proteger su refugio animando espadas, hachas y armas de fuego para expulsar a los intrusos. Obvio también, ¿no? Vale, el sistema. El número de éxito indica la duración del control del vampiro sobre el objeto o sujeto. Cada uno permite un turno de manipulación, aunque el vástago puede intentar mantener el control pasado el tiempo, haciendo una nueva tirada. No hace falta gastar más sangre. Si la tirada tiene éxito, se puede seguir manipulando el objeto. Cuando un cierto amaturgo pierde o relaja el dominio sobre un objeto y vuelve más tarde, el jugador deberá de gastar un nuevo punto de sangre al considerarse un nuevo intento. Y esto es el movimiento mental, ¿vale? Pues con este movimiento mental, pues con un éxito puedes mover una libra o medio kilo. Con dos éxitos 10 kilos, con 300 kilos, con 250 kilos y con 5, 500 kilos. Y no hay niveles porque el movimiento mental es siempre lo mismo, ¿vale? Vale. Y ahora vamos con Poderío de Neptuno. Que nada más que con el nombre, me imagino que ya iréis pensando qué es lo que podéis hacer con Poderío de Neptuno, evidentemente. Algo referido con el agua, el mar y todo ese tipo de cosas. Porque Neptuno, después de todo, es el dios del mar. Los vampiros rana vez se asocian al océano, en la mayoría de la mitología. Y gran parte de los vástagos no tienen nada que ver con las grandes masas de agua porque no tienen ningún motivo para tenerlo. Sin embargo, el Poderío de Neptuno ha contado con un número pequeño de devotos, de partidario, durante el siglo, entre los armaturgos de la camarilla. Esta senda está basada fundamentalmente en la manipulación de aguas tranquilas, aunque algunos de sus efectos más inquietantes se alejan de este principio. En cuanto al personaje alcanza el poder de Poderío de Neptuno, el jugador puede escoger especializarse en agua dulce o salada. Dicha especialización lo que hace es reducir un menos uno todas las dificultades de Poderío de Neptuno cuando se trata del medio elegido, pero aumenta más uno el opuesto. Para ese particular se considera que la sangre no es ni dulce ni salada y que las dificultades de manipular una u otra no se ven afectadas. Y los niveles son cinco y son bastante amplios. El primero, los ojos del mar. Donde un tamaturgo puede observar una masa de agua y ver acontecimientos que hayan tenido lugar dentro, cerca o sobre esa masa de agua. Algunos viejos practicantes de este arte afirman que el vampiro se comunica con los espíritus del agua. Algo parecido a lo que se puede ver en la leyenda de los cinco anillos, cuando se comunican con los espíritus. Solo que en la leyenda de los cinco anillos te puedes comunicar casi con cualquier espíritu, agua de cualquier elemento, agua, aire, tierra, fuego. El sistema, el número de éxitos obtenidos, determina lo lejos que puede mirar un personaje en el pasado. Con un éxito, un día. Con dos éxitos, una semana. Un mes, un año o diez años. El narrador puede requerir una teoría de percepción más ocultismo para que el personaje distinga los detalles sutiles de las imágenes transmitidas. Este poder solo puede usarse en aguas tranquilas, lagos, charcos, pero no en océanos, ríos o alcantarillas o vasos de vino. No entiendo por qué. Bueno, un vaso de vino realmente no es agua tranquila. Es que no es agua, es vino. No entiendo muy bien el ejemplo de McIntel aquí, un vaso de vino. Pero bueno, el vaso de vino lleno de agua, sí. El vaso de vino lleno de agua, es agua tranquila. No entiendo yo por qué no... Bueno, porque a lo mejor no tiene mucha vida. No entiendo el ejemplo. Y las alcantarillas, bueno, las alcantarillas sí corre el agua. Ahí sí, porque el que quieras que no, corre el agua en una alcantarilla. Cuando tú tiras la cisterna, aquello tira, ¿no? Y va... Tiene un flujo, digamos. No es un agua tranquila, precisamente. Un lago y una charca es más tranquila. Se mueve menos el agua. Aunque hay algunos lagos que tienen algunas corrientes que podríais flipar en colores. Con lo cual, tampoco entiendo muy bien ese símil. Pero bueno, son los ejemplos que pone el juego. No me voy a meter en más detalles. Prisión de agua. El taumaturgo puede ordenar a una cantidad lo suficientemente grande de agua que se anime y encarcele a un sujeto. Este poder, algo parecido a lo que hizo Dumbledore para atrapar a este, a Voldemort en la cuarta película. Puede ser, la cuarta, quinta. La orden del fénix. Quinta, ¿no? Lo envuelve en un globo de agua y luego el otro lo convierte en hielo. No sé si recordaréis esa escena. Pues yo me lo imagino algo así en la prisión de agua. Este poder requiere una cantidad importante de fluido para que sea totalmente eficaz. Aunque incluso se puede emplear unos cuantos litros para crear cadenas de agua animada. Ya esto es distinto del poder a lo que yo me estaba imaginando. Los mortales sujetos a los efectos de este poder pueden ahogarse si el taumaturgo no tiene cuidado. O si así lo quiere. E incluso los vampiros pueden ser apostados por la presión extrema que deben soportar. Hostia, esto es más tocho que todo el nivel anterior, ¿sabes? Que se supone que era más tocho el de la corrupción. Esto me parece más tocho. El número de éxito obtenido en la tirada es el número de éxito que debe de sacar la víctima de una tirada en fuerza, dificultad 8. La potencia se suma a los éxitos para liberarse de la prisión de agua. Un sujeto puede ser retenido solo en una prisión al mismo tiempo. Aunque el taumaturgo puede invocar varias veces este poder sobre víctimas distintas. Y puede disolver sus propias prisiones si así lo quiere. Si no hay disponible una cantidad suficiente de agua, al menos una bañera llena, se suma un majo a la dificultad de la tirada de fuerza de voluntad para poder activar este poder. Claro, si no hay agua, no sé de dónde os te vas a sacar. Bueno, sangre en agua. Nivel 3. Llevamos 16 minutos. Vamos muy bien. El taumaturgo ha conseguido suficiente poder sobre el agua como para poder transmutar otros líquidos en este elemento básico. El uso más habitual de este poder es como ataque. Solo con un toque la sangre de la víctima se transforma en agua, debilitando a los vampiros y matando a los mortales instantáneamente. Este es muy tocho. Es lo que estoy diciendo. El otro se supone que era más tocho y yo a este lo veo más tocho. Poderío de Neptuno. ¿Qué quieres que te diga? El personaje, eso sí, debe de tocar a la víctima deseada. Y el jugador tira normalmente. Una tirada de fuerza de voluntad de siempre, ¿no? Cada éxito convierte uno de los puntos de sangre de la víctima en agua. Un éxito mata a un mortal en cuestión de minutos. Los vampiros que pierden puntos de sangre con este poder también sufren penalizaciones a su reserva de dados, como si hubieran recibido una cantidad equivalente de niveles de salud de heridas. El agua se queda en el sistema del objetivo por este ataque y se evapora a razón del equivalente a un punto por hora, pero la sangre perdida no regresa. A criterio del narrador, con este poder se podría convertir en agua otro líquido. Se resta un menos uno en la dificultad de dichación, a menos que la sustancia sea de naturaleza especialmente peligrosa o mágica. El personaje aún debe tocar la sustancia o su recipiente para usar este poder. Para mí, para ser un nivel 3 es muy tocho, en mi opinión. Bueno, luego tenemos el nivel 4, que es Mulo Fluido. Los relatos de la incapacidad de los vampiros para cruzar corrientes de agua pueden proceder de los testimonios confusos de presenciar este poder. El tomaturgo puede animar a agua a un grado mayor que el que es posible mediante el uso de prisión de agua, ordenando que se levante en forma de barrera impenetrable para casi cualquier ser. El personaje toca la superficie de la masa del agua, tranquila, gasta 3 puntos de fuerza de voluntad y otros 3 de sangre. Perdón, no. Repito, porque me estoy haciendo la picha un lío. El personaje toca la superficie de una masa de agua tranquila. Hasta ahí, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. El jugador después va a gastar 3 puntos de fuerza de voluntad. Ahí sí, ¿vale? Y los puntos de sangre necesarios. No te especifica cuántos, que yo me he envalentonado y he dicho ya. Pongo unos 3, los que sean necesarios. Y tira de manera normal. Los éxitos se aplican tanto a la anchura como a la altura del muro. Cada éxito compra 10 pies, por así decirlo. O sea, hace que el muro tenga 10 pies, que son unos 3 metros. Hablando en terminología decimal, que es la que usamos en Europa, en todas partes menos en Inglaterra, sería 3 metros. El muro puede situarse en cualquier sitio que esté en la línea de visión del personaje. Y debe formarse en línea recta. Dura hasta el siguiente amanecer. No se puede trepar por él, pero sí se puede intentar rodear flotando. Para atravesar la barrera, cualquier ser sobrenatural, incluidos los seres que traten de pasar por el muro en otros niveles de la existencia, como los fantasmas, deben obtener al menos 3 éxitos en una sola tirada de fuerza de voluntad a dificultad 9. Como protección, es bastante útil. Y luego tendríamos que deshidratar. Para mí, este poder es muy bestia. Ya que con este dominio, el tomaturgo puede atacar directamente a los objetivos vivos o no vivos, eliminando el agua existente de sus cuerpos. Las víctimas muertas por este poder dejan cadáveres horriblemente modificados. Este poder también puede usarse con propósitos menos agresivos, como el secado de ropa húmeda o para evaporar charcos, para evitar que otros practicantes de la senda puedan usarlo. Este poder puede usarse sobre cualquier objetivo que esté en línea de visión del personaje. Un jugador tira normalmente. La víctima resiste con una tirada de resistencia más fortaleza a dificultad 9. Cada éxito obtenido por el tomaturgo se convierte en un nivel de salud de daño letal infrigido sobre la víctima. Esta herida no puede absorberse. La tirada de resistencia reemplaza la asociación de daño de ese ataque. Pero puede curarse de manera normal. Los vampiros pierden un punto de sangre en vez de niveles de salud. Aunque si un vampiro no tiene puntos de sangre, este ataque produce pérdida de niveles de salud como lo haría contra un mortal. La víctima de este ataque también debe de tirar coraje. La dificultad es el número de éxito obtenido por el tomaturgo más 3. Para poder actuar en el siguiente turno al ataque. Un fallo quiere decir que está postrado por el dolor y que no puede hacer nada. Es tocho. Es tocho. Es cierto que hay niveles anteriores que me parecen más tocho todavía incluso. Pero es tocho. Es tocho. Es tochete. O sea, puede ser bastante pupa. Bueno. Y con esto pasamos a la senda de la conjuración. 20 minutos. Mitad del vídeo. Y hemos avanzado más o menos lo que yo quería avanzar. Vale. La senda de la conjuración. La senda de la conjuración sirve para la invocación de objetos de la nada. Ha sido una de las principales leyendas ocultistas sobrenaturales desde mucho antes de la creación del Kran Tremér. Esta senda taumatúrgica permite realizar poderosas conjuraciones limitadas solo por la mente del practicante. Los objetos creados de la nada mediante esta senda comparten dos características. Una son uniformemente genéricos y todos ellos, y si se las conjura por una segunda vez, tienen el mismo aspecto que la primera vez que fueron conjurados. Por ejemplo, un cuchillo regresará exactamente igual si se conjuró una segunda vez. E incluso un cuchillo específico, el que empleó el padre del personaje para amenazarle. Sería idéntico cada vez que fuera invocado. Una rata tendría los mismos dibujos en el pelaje y la basura siempre tendría la misma textura. El límite del tamaño de los objetos conjurados parece ser el del propio conjurador. No será posible crear nada mayor que él. El taumatúrgico también deberá tener cierta familiaridad con el objeto que desea crear. Trabajar con una fotografía o con la imaginación aumenta la dificultad. Mientras que si se utilizan cosas que el vampiro conoce bien, como el cuchillo anterior, se podría llegar a bajar la dificultad si el narrador lo hubiera conveniente. Niveles Nivel 1. Invocar la forma sencilla Con este nivel de dominio, el taumatúrgico puede crear objetos sencillos e inanimados. No podrán tener partes móviles ni estar compuestos por múltiples materiales. Por ejemplo, se podría crear una batuta, una tubería o una estaca de madera. O incluso un trozo de granito. Cada turno que el vampiro conjurador quiera mantener la existencia del objeto debe de gastar un punto de fuerza de voluntad. Permanencia, nivel 2. Este nivel del conjurador ya no tiene que seguir gastando los puntos de fuerza de voluntad para hacer que el objeto se mantenga. Aunque solo se puede seguir creando objetos de formas sencillas. Y el sistema es igual que el anterior, solo que ya no tienes que gastar fuerza de voluntad. Y eso sí, el jugador debe de invertir tres puntos de sangre para que el objeto se haga real y dure para siempre. Luego tenemos la magia del herrero. El básico ya puede conjurar objetos completos de múltiples componentes y partes móviles. Por ejemplo, una pistola, una bicicleta, una sierra eléctrica o un teléfono móvil. Los objetos creados mediante este poder son permanentes y cuestan cinco puntos de sangre. Los más complejos suelen requerir una tirada de conocimiento de pericia, ciencia y tecnología. Además de la tirada básica. Invertir conjuración. Pues este poder permite al conjurador desintegrar, que me pasa en la boca, un objeto conjurado previamente con esta senda. Se trata de una tirada extendida en la que el conjurador debe acumular tanto ejército como recibiera el invocador original a la hora de crear el objeto en cuestión. Este poder también puede ser utilizado por el Tomaturgot para hacer desaparecer un objeto que creó con esta senda. Y es el nivel 4. Digamos que es el reverso del 3. No lo entiendo. Podrían haberlo metido los dos en el mismo nivel, como se hacen en otros juegos, como Dunions, donde puedes curar y hacer daño. Y no tener un nivel 4 ahí, que ni cicha ni limón. Y luego tenemos el nivel 5. Poder sobre la vida. Este objeto no puede crear verdadera vida, pero sí sin muracros. Las criaturas y personas conjuradas con este poder carecen de voluntad propia para actuar por su cuenta. Por lo que siguen, sin duda, las instrucciones de su creador. Las personas creadas de esta manera pueden ser sometidas al uso del poder de dominación, posesión, si se desea. El jugador gasta 10 puntos de sangre. La criatura embocada de este modo, imperfecta e impermanente, son demasiado complejas para existir mucho tiempo. Una semana después de la conjuración, los simulacros de la vida desaparecen. Es tocho, pero... Para crearte un sirviente que te proteja o algo así, tampoco... Y bueno, pues con esto, después de 26 minutos, llegaríamos a la senda de la corrupción. Que es la siguiente de la que vamos a hablar. ¿Vale? Y, oye, hemos avanzado bastante bien, ¿no? Estoy contento, estoy contento, sí. Porque, teniendo en cuenta lo pesada que es la automaturgia, todo lo que avancemos hoy son pasos que no tenemos que avanzar otro día. Bueno, la senda de la corrupción, ¿no? Es de la que íbamos a hablar. A ver si en estos 14 minutos me da tiempo de nombrarla entera. Yo creo que casi que con esta terminaremos. Vale, los orígenes de esta senda se discuten apasionadamente entre aquellos que están familiarizados con sus complejidades. Una teoría sostiene que los demonios enseñaron sus secretos a los Tremel. Y que su uso acerca, se acerca peligrosamente a los practicantes de los poderes infernales, los infernalistas, ¿no? La segunda opinión insinúa que la senda de la corrupción es un remanente de cuando el clan aún era mortal. No sé. Pica la nariz. Y no tengo ganas de pelearme con nadie. La tercera teoría, y la más inquietante para los Tremel, es que el origen de la senda son los seguidores de C. Y que su conocimiento fue vendido a los Tremel a cambio de un precio sin especificar. Este último rumor, por supuesto, rellazado obviamente por el propio clan, que automáticamente lo convierte en un tema de discusión favorito entre todas las cóteris, ¿no? En fin, sea como fuere, la senda de la corrupción es fundamentalmente una senda con orientación mental y espiritual centrada en influir en la psique de otros individuos. No se puede usar ni para enviar órdenes como dominación, ni para cambiar emociones como presencia, sino que más bien produce un cambio gradual y sutil en las acciones, la moral y los procesos mentales del sujeto. Esta senda se ocupa íntimamente de engaños y de deseos oscuros. Aquellos que la emplean deben entender los lugares ocultos del corazón. Por consiguiente, ningún personaje puede tener un nivel más alto en la senda de la corrupción que en su nivel de subterfugio. Así que todo aquel que quiera dominada la senda de la corrupción debe de subirse a subterfugio. Bueno, y los niveles que tenemos para esta senda son Contradecir Nivel 1 El tomatúrgo puede interrumpir los procesos mentales de un sujeto, obligando a la víctima a invertir su proceder actual. Se puede obligar a un arconte a ejecutar a un prisionero al que estaba a punto de exonerar y liberar. Un amante normal podría pasar de ser amable y cariñoso a sádico y exigente en medio de una cita. El tomatúrgo no puede saber con antelación y exactitud los resultados de Contradecir, pero los objetivos siempre toman la forma de una acción más negativa que tenían la intención de realizar en principio. Es decir, lo que hicieron con nuestros queridos dirigentes del PP fue que el TREMER le lanzó Contradecir en Nivel 1. Por eso al principio de la pandemia decían, la pandemia no existe. Luego decían, por culpa del PSOE se está muriendo todo porque no pone medidas y no cierra. Y luego cuando no cerraron empezaron a decir, no, es que el PSOE no abre y la economía se va a la mierda. Se empezaron a Contradecir, ¿no? Seguramente es que fueron sometidos a Contradecir. Y podríamos decir lo mismo también del propio PSOE, para que no penséis que estoy atacando a un partido en lugar de a otro y que no sé qué, que ya sabéis que yo soy un poquito de izquierda, pero no. Podríamos decir también lo mismo del otro partido. Al principio, no, se va a resfriar dos o tres personas nomás, como mucho. Luego, uf, esto es muy chungo. Señoras y señores, nos encerramos en casa. Y luego al poco tiempo, no, hay que abrir. Es que si no abrimos, la economía se va a la mierda. También lo hizo el PSOE, ¿no? Y ahora, por ejemplo, no nos quieren encerrar ni para el copón bendito. O sea, como mucho, ahí un poquito, perimetralmente, no nos vayamos a venir más arriba. Los políticos están constantemente sufriendo Contradecir. Los TREMER deben de manejar la política de todos los países del mundo. Estoy segurísimo de eso. Bueno, nivel 2. Subvertir. Este poder sigue el mismo principio que Contradecir. La liberación del lado oscuro y autodestructivo del sujeto. Sin embargo, y aquí viene la diferencia, los efectos de Subvertir son más duraderos que el destello momentáneo de Contradecir. Bajo la influencia de este poder, las víctimas actúan según sus tentaciones reprimidas persiguiendo objetivos que su ética o su alto control les prohibirían en circunstancias normales. Volviendo a los ejemplos de política, convertir que la gente de la CUP, a partir de ahora, quieran ser españoles y lleven la bandera de España a todos lados. Pues eso. Estoy muy de coña no tomarse nada en serio de lo que estoy diciendo, porque como me toméis en serio me vais a cocer la dislike. No, es una coña, ¿vale? Que nadie se me sienta ofendido. Por favor. Bueno, sistema. Este poder requiere que el personaje cruce la mirada con la víctima deseada. Ya sabéis que eso pasa como en dominación, ¿no? Y el jugador tira de manera normal. Si el objetivo se resiste, o mejor dicho, si el objetivo se quiere resistir, debe realizar una tirada de percepción más subterfugio. La dificultad es la manipulación más subterfugio del tomaturgo. Si el tomaturgo logra más éxito, la víctima se siente inclinada a seguir su deseo reprimido y verlo durante el periodo de tiempo descrito a continuación, dependiendo de éxitos, ¿no? Un éxito son cinco minutos, de cinco minutos a una semana, más o menos. El narrador establece el deseo u objetivo que persigue la víctima. Debería tener relación con los defectos psicológicos que posea o con los aspectos negativos de su naturaleza. Por ejemplo, un solitario que desea aislamiento hasta tal punto que se vuelva violento si se le obliga a asistir a una reunión social. Vale, entonces sus vertigas más bien influenciadas más todavía. Y entonces los de la culo que harían es directamente ya pegarse de hostia contra todo el mundo para conseguir la independencia. Lo cual esperemos que no llegue a pasar nunca. El sujeto no debe seguir todas las horas este nuevo objetivo, pero si surge la oportunidad de sucumbir y quiere resistir el impulso, debería gastar fuerza brunta. Vale. Con este tipo de niveles, los que quieren dejar de fumar no lo lograrían nunca, por poner un ejemplo. ¡Qué putada! Bueno, disociar. Divide y vencerás. Una de las máximas, bien entendida por los tremer y disociar, es una herramienta poderosa con la que dividir a los enemigos del clan. Este poder se usa para romper los lazos sociales y las relaciones interpersonales. Incluso el amorío más apasionado o la más vieja amistad puede enfriarse mediante el uso de disasociar. Y los lazos personales más débiles pueden destruirse por completo. El personaje debe de tocar al objetivo y el jugador hace una tirada de manera normal. El objetivo se resiste con una tirada de fuerza voluntad. La dificultad es la manipulación más empatía del tomaturgo. La víctima pierde tres dados en todas las tiradas sociales durante un periodo de tiempo determinado con el número de éxito obtenido por el tomaturgo. Esta penalización se aplica a todas las tiradas que se hacen en los atributos sociales, incluso aquellas necesarias para el uso de disciplina. Si este poder se usa sobre... Y voy a dorar la paginita. Sobre un personaje que haya participado en la baul de li del sabbat o en un ritual similar, se resta a menos de los valores del vínculo de ese personaje mientras dure el efecto disasociado. El principal efecto es más una cuestión de interpretación que de reglas del juego. La víctima de este poder debería interpretarse como introvertida, recelosa y emocionalmente distante. El narrador debería exigir con toda libertad el gasto de fuerza y voluntad a todo jugador que no siga esas pautas. Joder. Muy heavy. Y luego tendríamos adición y dependencia, que son los dos últimos niveles. Bueno, adición más o menos creo yo que... Es muy largo lo que hay que leer, pero me imagino para qué sirve, ¿vale? Adición es una variante mucho más potente y dañina de subvertir. Adición genera justo eso, una adición en la víctima. Simplemente exponiendo al objetivo a una sensación de sustancia o acción particular, el tomatólogo crea una fuerte dependencia psicológica. Muchos extremos aseguran que sus víctimas se vuelven adictas a una sustancia o emociones que solo pueden proporcionar a los brujos, obteniendo de esta manera una fuente de ingresos y materiales para sus propios chantajes. El sujeto debe encontrar o ser expuesto a una sensación, sustancia o acción en la que el personaje quiera volverse adicto. El tomatólogo toca a su objetivo y el jugador tira de manera normal. La víctima resiste con una tirada de autocontrol instinto y la dificultad es tantos éxitos haya sacado el tomatólogo más tres. Un fallo causa al sujeto una adición instantánea a lo que desee el tomatólogo. Un personaje adicto debe obtener su dosis al menos una vez por noche. Cada noche que pase sin satisfacer su deseo, se le impone una penalización acumulativa de un dado sobre toda su reserva de dado, que no puede quedar reducida a menos de un dado. La víctima debe de tirar autocontrol, instinto, dificultad 8 cada vez que se encuentre con el objeto foco de su adición y que le evitar la necesidad imperiosa de satisfacerla. Adición dura un número de semanas igual a la puntuación en manipulación del tomatólogo. Un individuo puede tratar de superar los efectos de una adición y para ello debe de hacer una tirada extendida de autocontrol instinto, siendo la dificultad de manipulación más subterfugio del tomatólogo. Cada noche se ha de hacer una tirada. El adicto debe acumular un número de éxitos igual a tres veces el número de éxitos obtenido por el tomatólogo en la tirada de adición. La víctima no puede satisfacer su adición mientras esté acumulando estos éxitos. Si lo hace, todos los éxitos que tenía acumulado, a la mierda. ¡A la mierda! Hay que tener en cuenta que la reserva de dados de autocontrol instinto se reduce cada noche que la víctima pasa sin alimentar su adición. O sea, es bastante jodido. Coño, convierta a la gente en junkie. Totalmente. Y una de las adiciones más jodidas que puede hacer es que encima de que lo conviertas en junkie, lo conviertas en junkie de vitae vampírico. Y eso ya lo convierte en algo muy chungo. Y luego ya lo último que tendríamos sería dependencia, ¿no? ¿Dónde? Se dice que aquí el crán ha conseguido muchos títeres. Y que además estos títeres suelen decir que siempre han tenido esa sensación similar a la depresión cuando no estaban en presencia de sus amos. Habitualmente esto se atribuye a un vínculo de sangre pero a menudo es el resultado del dominio por parte del tomaturgo de la senda de la corrupción con el dominio de dependencia. Lo vuelve dependiente de él. Tiene que estar con él. Para lo cual el personaje conversa con el objetivo y el jugador hace una tirada de manera normal. La víctima tira autocontrol instinto y la dificultad es el número de éxito obtenido por el tomaturgo más 3. ¿Qué pasa si se falla? Pues que la psique de la víctima ha sido sutilmente vinculada a la del tomaturgo durante una noche por cada éxito logrado por el tomaturgo. Una víctima vinculada no es menos propensa a atacar a su controlador y no siente emociones especialmente positivas hacia él. Sin embargo, es adicto psicológicamente a su presencia y sufre un dado de penalización cuando no está cerca suyo o no está realizando alguna labor para él. Adicionalmente, es mucho menos resistente a sus órdenes y sus reservas de dados se dividen entre dos cuando intenta resistir sus tiradas sociales de presencia o de dominación. Por último, es incapaz de recuperar la fuerza de voluntad cuando no está en presencia del tomaturgo. O sea, que lo jode. Lo jode. O sea, o estás con el tomaturgo o estás jodido. Socialmente, eres una puta marioneta. O sea, un muñequito de trapo. Es bastante jodido, ¿eh? Es bastante jodido. Bueno, y con esto vamos a cerrar el vídeo y vamos a contar un poco lo que nos vendría para la tercera parte. donde tendríamos la senda de Marte la de la tecnomancia, que por cierto voy a poner ya el gestito aquí en el libro para saber dónde estamos la senda de la venganza del padre es que estas son muy largas todas, y yo creo que como mucho la senda verde y ya empezaríamos con los rituales el cuarto vídeo del taumaturgia pues sería para los rituales y hombre, a mí me gustaría cerrar los rituales en un solo vídeo, pero es complicado porque son muchísimos rituales pero muchos pero muchos rituales pero una barbaridad una puta locura con lo cual lo dudo llevamos dos vídeos con el siguiente me gustaría terminar las sendas, aunque dure un poco más de 40 minutos y luego de rituales yo creo que van a caer otros dos más lo que yo me supuse que taumaturgia se iba a comer pues cinco vídeos mínimos es que es que lo sabía y bueno una vez que terminamos con taumaturgia pues ya realmente queda poco queda vicisitud y creo que poco más o sea serpentis no no porque serpente rst serpente ya lo hemos visto sería vicisitud lo que queda me parece a mí nada más con lo cual bueno parece que estamos acabando parece que estamos acabando pero estamos acabando esa parte luego quiero sacar quiero hablar hablaros un poco de las líneas de sangre que hay en V20 y de sus disciplinas y ya cerraríamos vampiro pero vamos yo lo que yo decía estamos ya a finales de febrero no tiene pinta de que vayamos a poder terminar antes del verano con todo esto y más porque no todos los martes hay vídeos de mundos de tinebra también tenemos vídeos de la biblioteca que viene uno cada mes más o menos alguna partida suelta que otra que meto en martes también que ya sabéis que eso también está ahí y alguna entrevista que otra pero si bueno si conseguimos acelerar en las próximas semanas y tal porque no haya mucho contenido aparte de esto y la biblioteca pues a lo mejor sí a lo mejor terminamos antes de que llegue el verano terminamos los vídeos tutoriales de V20 y ya podemos plantearnos qué hacer la próxima temporada con Hombre Lobo que era el objetivo empezar a hablar de Hombre Lobo 20 aniversario que es decir lo he narrado bastantes veces y más o menos lo conozco el resto de juegos pues me va a costar la propia vida y no sé si van a quedar muy claras mis explicaciones porque tampoco es que domine creo que por siguiente en cuanto a narrar por mí el siguiente que he narrado más es Mago que lo he narrado muy poco pero lo he narrado unas seis veces y el resto es que ni los he narrado ni Bright ni Changeling ni Demonio he llegado a narrarlo de hecho Bright no lo he jugado siquiera Changeling lo he jugado un par de veces y Demonio tres veces o cuatro entonces no sé si haré vídeos de ellos porque la verdad no domino el juego y no vais a sacar mucho de mí sobre ello además son juegos donde la información que hay pues tampoco es que sea muy exhaustiva sobre todo el último ¿no? Demonio prácticamente no hay nada ojalá hubiese más información sobre estos juegos pero son bastante bastante menores ¿no? en cuanto al mundo de tinieblas y hay muy poca información sobre ello es una pena con lo cual ya veremos lo que haremos con lo cual ya veremos lo que haremos una vez que terminemos con Hombre Lobo no sé si me meteré en Mago ya dependiendo de vuestras opiniones cuando vayamos avanzando ya vosotros me decís si queréis que me meta en Mago o no porque Mago es muy complicado Mago explicarlo es muy chungo muy difícil para mí entenderlo es muy jodido y para explicarlo a vosotros va a ser más jodido todavía con lo cual no sé no sé si si merecerá o no merecerá la pena que me meta en ese fregado y lo mismo con Changeling y Bright que no los controlo si los controlara pues ahí está el tío pero no los controlo pero bueno ya lo vamos viendo de momento vamos a cerrar el vídeo aquí este segundo de la tomaturgia nos vemos en el próximo que terminaremos las sendas por fin y podremos empezar ya con el siguiente con los rituales muchas gracias a todos por estar ahí por hacer que este canal poquito a poco siga creciendo un poquito que no se quede estancado del todo y gracias a todos de verdad por el apoyo que siempre le dais al castillo de Lord Guzman hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.